Heralda O'Galde, ¿quién nos va a cantar con su mariachi, amigos de Azteca América? Hay que disfrutarla. Soy como el viento que corre alrededor de este punto. Y acuente muchos placeres, y acuente muchos placeres, pero no es tuyo ninguno. A veces me siento un sol, y eso nunca me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me frío. Soy mucho menos que nada. Hablen de montes y valles, griten de piedras del campo. ¿Cuánto habías visto en la vida? Querer como estoy queriendo. Llorar como estoy llorando. Morir como estoy muriendo. Muriendo. Y tú, como si nada. Como si al verme, te alegras de mi tuerte. Qué mal te hice, que no supiste perdonarme. Qué mal te hice, que me pagas con la muerte. Me estoy muriendo. Por tu culpa, por tu culpa. Me engañabas con la traicionera. Me engañabas con la traicionera. De esa se salva. Quien no tiene corazón. Pero qué mala forma de pegarle a un corazón. No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre. He querido que esta noche, bien clavada, se quede en tu mente. Mi mariachi se despide. Mis guitarras emiten su vuelo. No hay en ti ningún reproche, porque siempre no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero somos convencionales, al mirar en los ojos iguales. Nos señalan lugares distantes, para que hablo volverte a mirar. ¡Bravo! 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 Te invitamos a pasar con nosotros aquí, al comedor. El reencuentro de mi madre. Padre e hija. Ahora sí pégale por lo de Johnny. ¿Cómo estás? ¿Quieres lo de Johnny? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás? ¿Quieres pozole? ¿Se sirve pozole? ¡Un pozole! ¡Qué rico! ¿Quieres o no quieres? ¿Cómo es ahí en Zacatricas? ¿Blanco o rojo? ¡En San Luis Potos! ¡Sí! ¿Cómo pozole rojo? ¡Ah! Como el que tenemos hoy. Exactamente. Aquí también hay rojo, mira. Así es. Con una tostadita también con crema y quesito. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito? El mole. ¡Ah! ¡El mole y los tacos! Las enchiladas potosinas que son tan sabrosas. ¡Tan bien! ¡Oye, el queso de San Luis Potosí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Son buenísimas! ¿Eres buena cocinera? ¿Te gusta cocinar o no? ¡Dos, tres! ¡Ah! ¿Le vas a cocinar a Johnny algún día o no? ¡Sí! ¿Sí? Ajá. Oye, ¿y a quién le gusta la comida mexicana? Los huevos me salen bien. ¡Ay! ¡Ah! ¡El arroz! ¡Pasaditos por agua nomás! No, no es cierto. Él te hace arepas y tú le haces sopes. Sí. ¿No? ¿Ya te hizo arepas? No he probado arepas. ¿No? Son muy buenas. Son como gorditas para rellenar de queso amarillo. Yo tenía una narguita venezolana que antes, ¿no? O sea, a mí me hacía arepas y se compró esa arepera y todo, ¿no? Y la arepa le meten queso amarillo, todo le ponen jamón o depende de lo que la quieras. Y... Muy buenas, ¿eh? Eso sí es como gordita, de chicharrón, como las nuestras, típica de chicharrón, pero... Sí. Un poco más valinosa, ¿no? Que además de pan en San Luis Potosí hay unos lugares hermosos para visitar el turismo en San Luis Potosí. Sí, de hecho, en San Luis... Bueno, Río Verde es la zona media. Está la zona huasteca, que es bellísima. Hay cascadas hermosas. La de la luna. La de Tamazoco, la de Tamul. De hecho, ahí grabaron una novela también. Llaman muchísimas novelas en esa zona de San Luis. Está la zona altiplana, donde está el Real de Catorce también. Cierto. Muy bonito, que es como desierto. Era del peyote. Ahí llegó Bratí, público querido, no es por nada. Así es. Grabó el mexicano. Ahí la película. Así es. Con Julia Roberts. Se compró casa. Ya se quedó ahí. Y tiene su sembrillo. Llega con almelada y pan. No, no. ¿Cómo crees? No, no. Oye, pero mejor vámonos otra vez allá a Puebla con Riqui Casares, que nos tienen. ¿Tanimos peor? No, pero bueno. No. Oigan, tenemos mucha información importante, Afa. Esmeralda. ¿Qué te llamas, mamá? ¡Mamá! ¡Esmeralda! ¿Ves a cantar más, no? Sí, ahorita es mejor. ¡Mamá! ¡Mamá! Aquí seguimos. ¡Mamá! 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 Comiendo. ¡Mamá! 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 Una ventana a su país que ha sido ventaneando hasta el día de hoy. Siéntase en su México, que queremos estar platicando. Estamos platicando con Esmeralda. Que su mamá hace queso y lo hace del queso ranchero. Y quesadillas. Y que les voy a traer quesito. ¡Eh! Mi papá urdeña. Y hacen unas quesadillas deliciosas, que no se las pueden perder. Hay que probarlas. Y además de tu papá que tienen vacas, ¿siembran algo también? Vacas, siembra maíz, siembra sorgo también. ¿Cuál es el sorgo? ¿Es para forrajes? Sí. Sí, sí, para las vacas, para los animales. Ok. Tenemos caballos, de todo. De todo un poco. ¿Ha sido difícil para ti adaptarte a la Ciudad de México, vivir aquí? A la vida urbanícola. Más o menos, más o menos. Es que el tráfico también. Tienes que medir el tiempo para llegar a las cosas que tienes. Y me duermo en el camino. Oye, Don Antero, ¿ya agarró la onda de que tu noviazgo con Johnny o sigue medio? Más o menos, más o menos. Sí. Debe ser difícil para Don Antero, su hija mayor. Y muy apegada. Viviendo con él. Siempre pegada con él. Y además, siendo la estrella que eres. Pero esas cosas que publicaron horribles en una revista, no creo que las haya dicho Don Antero. No, no lo sé. No creo. ¿No has hablado con él? Mi papá es de palabras fuertes, pero no de esa palabra. Es menos siriente a la hija, jamás, Don Antero. Pero ya platicaste con él sobre esas declaraciones. No, no. Porque en una revista le decían, bueno, asumían que Don Antero ofendía a Esmeralda. Así es, así es. ¿Y no has hablado? ¿Por qué no has hablado con él? No, no es que he estado tan ocupada. He tenido problemas con mi celular. He hablado con mi mamá nada más. Y le platiqué que qué onda, que no sé qué. No, no hagas caso. ¿Y tu mamá se está alivianada? Mi mamá sí. Ella sí. Mi mamá al cien por ciento me apoya. No, qué bueno. Pero mi papá, te digo, es muy... Es que se lo lo hizo, Don Antero. También hay que entender algo. O sea, el papá de Esmeralda de Navarro ha sido siempre muy conservador, acostumbrado a la vida en provincia, más tranquila, más calmada, y de repente esta vorágine de emociones y de fama y de encontrarse con todo no está tan fácil. No. No, y además... Y aparte, yo digo, yo me pregunto, ¿cuál es mi pecado? ¿Tener un novio con el que ya llevo ocho meses? ¿Ocho meses? O estar estudiando algo que me encanta, que es actuación, que ahí me la paso la mayoría del tiempo. Si salgo, por ejemplo, al cine, como lo haría cualquier muchachita, salgo a cenar con mi novio, normal. Pero nada indebido. Una vida tranquila, normal. Oye, Esmeralda, pero de repente no... ¿Qué es eso? Bueno. Y de repente no se te antoja así como... ¿Lo hace? ¿O qué? No, no, no. Se te antoja salir al cine, pero ir a fiestas, llegar en la madrugada, esas cosas de una joven de tu edad. No soy de fiestas, ni de antros, ni de nada. Ni tomada, cantando, tu amor es una trampa, ¿verdad? No. No. Pero no te gusta salir, pero es normal, cualquier chava sale. No, pero a mí, en lo particular, no me gustan los antros. Ok. No me gustan mucho, pero cuando tengo que ir a trabajar a un lugar así, lo acepto. Pero ir así a emborracharme y esas cosas, no lo hago. Oye, ¿en la casa te enseñan a tomar? Sí. ¿En la casa te enseñan a tomar? O sea, a delantero le pegas tequila, por ejemplo, ¿o no? No. Mi papá toma nada más cuando es... Fiesta. ...reunión social. Si no, no. Si no, no. Si no, no es que a medio día se eche su copita. No, no, no. Para nada. Yo sí se chuparía diario. Eso fuma mucho. Ah, ya yo chuparía diario. ¿En Río Verde? Oye. ¡Vámonos luego a Plutarco. Que volvió a la revista. Chupar diario. Eso bien. Hablando de chupar diario. Él chupaba, ya no. Ya no. Plutarco. Su casa, y estamos con los tres. Volvemos a mentar. ¿Qué? ¿Qué opinas, Nieme? ¿Qué se me hace? Lo veo aquí. Lo ves guapo. Su cara dice muchas cosas. Lo ves guapo a la artura. Está guapo. Oigan, y no se le figura también que con todas estas fotografías que aparecían de Araceli Arámula, con el acercamiento a Luz Miguel, en una de esas él dice, ay, son mis amigos también para medio quemar ahí el asunto. Pues sí. Puede ser. Que nos cantes, mi amigo. Pues sí. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos los bendiga. Es tu casa, mamacita. ¿Qué vas a cantar? El pastor. El pastor. El pastor. Decía, el castor. Nos despedimos del programa con este musical. Y les agradecemos mucho. Feliz cinco de mayo. Felicidades. Adiós. Adelante. Va el pastor con su rebaño al descontar la mañana. Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo Del flautín Del pastor Al arriar canta así Del flautín Del flautín Del flautín Del flautín Del flautín Del flautín